En la actual sociedad la mujer juega un papel fundamental, está ligada a diversas actividades que impulsan la buena andanza del país. Por tal razón hay que protegerlas ante cualquier enfermedad que les aceche. Estamos atendiendo un poco más de mil mujeres, más de 500 embarazadas, más de 300 mujeres con alteraciones en su papá Nicolau y más de 300 mujeres con ultrasonido de mama y ultrasonido pélvico. Y es que el Ministerio de Salud en ese cuido y protección está realizando diversas estrategias. El objetivo principal es captar pacientes aro, un alto riesgo obstétrico, las cuales están propensas a mayores complicaciones, ya sean de hemorragia, preeclampsia, parto pretérmino, infecciones, tanto neonatales como maternas. Cuando una mujer se valora a tiempo, eso es lo que evitamos. Si nosotros hacemos eso, muy probablemente en Nicaragua no va a existir ninguna complicación. Se realizó el lanzamiento de la Brigada Nacional de Perinatología y Atención a la Mujer en el Hospital Pastor Jiménez de la ciudad de Jalapa, donde se brindaron atenciones como ultrasonidos, consultas especializadas y otros servicios. Todas las pacientes mujeres a partir de los 25 años deben hacerse su revisión anual y después de los 40, además de hacerse su ultrasonido, también su mamografía. La idea siempre es detectar todas las patologías mamarias con tiempo. El cáncer de mamas tiene cura y si nosotros lo detectamos tempranamente, las pacientes tienen hasta más del 95 al 100% de posibilidades de curarse. Les informó Carlos Ramos.